TEMÁTICA PARAÍSO Este es Yolo Griso Jardín de bebé Igual al paraíso El paraíso solo interpreta En el paraíso estaba benzo Construyendo un camino con papaleta Los caminos de la serie ya lo pueden entender Mano, lo que te muestro al día No es el verdadero de la fe El futuro de la fe Y tú ya estás fallando Después con la temática ya no me estás hablando Y al final te digo Es algo de lo mal TEMÁTICA PARAÍSO Después me hablan de las cosas sexuales Vale, la cosa no relata En el paraíso había un cuarto universo Y lo construía el doctor Manhattan Mira cuantas referencias yo te pido Ya te gané hermano La experiencia en el paraíso yo lo deliro Y yo lo deliro Tú ya eres un doy El jefe del paraíso no es yo Es yo soy La gente no me entiende No se va a repetir Paraíso ahí Vas a estar, usarla ahí Pero en cualquier tiro Lo que pasa en el paraíso Estaba mucho a árbol aquí con el birro Mano, eso es lo que pasa y no La experiencia en el paraíso Si avanzas con dos Si avanzas con dos Eres de los peores Aquí yo soy de los mejores Porque después te digo que nunca te limpio Es el paraíso Solo los dioses pueden estar en el monte olímpico ¡Bien! ¡Fantástico! Jurado tienes tu veredicto Recuerda que el que pasa pasa A la semifinal Jurado en 3, 2, 1 ¡Replica! ¡Fantástico! La gente lo sabe ¡Fantástico! 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 que se defiende de los mejores eso yo lo puedo ver tus patrones son más largos dentro del verano de fin y su fe eso lo suelta tu level no lo incrementa tu flow es muy pequeño mi flow es de noventa mi flow es de noventa mi flow es de noventa mi fombista te humilla tu flow es de noventa de jerele se nota que jugué mucho fifa de verdad porque al final te digo que con mi te acata de polices del verano de fin y su fe niño que de caricatura mejor dicho niño rata rata eso lo vienes a contar tu no vas a improvisarte mas en trast yo no juego fifa yo paro en modo futras en gafka tu paras en cas pero con fiñas estaba muro patricando playas en la plaza buscando playas en la plaza para mi eres sin verbe tu eres fer, eres un niño y eso de que tu mamá te deja pintarte el pelo de verde nooo niño te digo que para mi eres un niño el te pinta el pelo de verde que pasa que ahí se pones al sillo tu pasas a sillo que vienes tu a contar me pongo pelo verde modo rectangular no me ganaste en cualquier lengua la diferencia es que yo tengo pelo verde experiencia de shame ya no hay replicatura adicto en 3,2,1 pasa a Diana